Es el amor de Dios derramado sobre tu corazón Es una experiencia que te transforma la vida Porque no hay palabras para describir cuánto Dios te ama Él lo demostró en la cruz al derramar su sangre por ti Y no hay amor más grande que este, que un amigo de su vida por ti Y eso es lo que hizo Jesús Pero no podemos llegar a comprender ese amor Hasta que ese amor es derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo Jesús les dice, les conviene que yo me vaya Porque cuando yo me voy, les voy a mandar otra persona La persona del Espíritu Santo Y yo estaba con ustedes Pero ahora yo voy a venir a habitar dentro de ustedes Y solamente no voy a estar con 12 personas Voy a estar dentro de cada uno de mis hijos Y de cada una de mis hijas por medio de mi Espíritu Overflow in this place Feel our hearts move Your love, your love surrounds us You're the reason we came to encounter the love You're the singer's love Sorda totalmente Y miren, están llorando de la alegría Se fue totalmente el dolor Totalmente ¿Qué fue lo que sentiste? Fuego Bueno, a raíz de un accidente, tuve un problema cervical No podía mover su cuello ni para atrás ni para los costados Estaba allá, para allá, para allá Estaba allá atrás de todo Y me vine para acá en calor y me saqué todo porque Sentí el calor, el fuego, me temblaba todo el cuerpo Cuando me levanto no tenía más de dolor Yo esto antes lo podía hacer Hice un pacto con Satanás De sangre Toda amardía Y me sentía tan Tan libre Y él solo te abraza Y te hace sentir tanto amor Y no veía nada Y ahora veo y no me duele Cuatro Dos Uno Donde sea que tú me lleves Yo te sigo Espíritu Santo Yo te sigo Porque yo quiero ser tu mejor amigo En Rosario, Argentina ¡Jesucristo es el Señor!